Nosotros fuimos una de las primeras unidades académicas de la Universidad que trabajó en su plan estratégico con un horizonte de 2020, de tal manera establecer los lineamientos generales y la hoja de ruta que nos pudiese tener un desarrollo sostenido. Ahora, lógicamente, ya estamos llegando al 2020 y tenemos que pensar con una mirada un poco más de largo plazo y en ese sentido para nosotros es clave en este momento comenzar a trabajar en un plan estratégico por los próximos 10 años, de manera tal que podamos responder a la coyuntura que tenemos actualmente la acreditación institucional, pero adicionalmente establecer los cimientos y una guía de ruta sólida y concreta que nos permita proyectarnos por los próximos 10 años de manera tal de ir adecuándonos y respondiendo a las demandas que nos está imponiendo el medio. Principalmente para nosotros ha sido un gran desafío reducir la duración de la carrera de ingeniería civil y en ese sentido nos hemos acoplado bastante bien a uno de los ejes principales, proyecto 2030 y por lo tanto la necesidad de establecer una hoja de ruta que nos permita responder a lo que quiere la sociedad es una de las principales preocupaciones que tenemos. Bueno, la invitación a que todos podamos trabajar en este plan estratégico 2030 con el objetivo de ir adecuándonos y adaptándonos a la necesidad que nos impone el país. Ya la realidad actual es muy diferente a la que teníamos dos o tres años atrás y los desafíos que tenemos actualmente y en el corto plazo son de gran envergadura, por lo tanto tenemos que trabajar como comunidad para poder sacar adelante y seguir siendo una de las mejores universidades del país.